También, en otro orden de información, aprovecho, Pablo, para informar sobre la muerte de una persona de manera accidental. Esto ha ocurrido en el kilómetro 40, por la carretera al sur de la capital de la República, a la altura de Sabana Grande, kilómetro 40. Un joven ha sido impactado por el conductor de un vehículo en este lugar. El joven hasta este momento no ha sido identificado por las autoridades, únicamente ha informado que aparenta una edad entre los 20 y 25 años de edad. Y que sería residente en el sector de la aldea El Vino, siempre en la zona de Sabana Grande.